De esta manera, el Secretario General del Consejo Regional confirmó la convocatoria a sesión del Consejo Extraordinario, cuya agenda será Remetido por el Poder Judicial, que es el oficio número 3393, referido a la petición realizada en atención a un acuerdo de consejo Planteada la agenda, buscamos la opinión del Consejo Regionales, a quienes preguntamos si el gobernador regional Luis Gamarra, Alor, debería ser cambiado o ratificado en el cargo Si están todos los actuados de la vacancia de Waldo, se tiene que dar la vacancia, a la redundancia, y en el tema de elección no sé si estará agendado No sé, desconozco, en estos momentos seguramente que me van a este notificador Sí, bueno, está agendado, es lo que hemos apreciado, y bueno, la elección del nuevo gobernador, sobre este tema, ¿cuál es su posición? Bueno, eso se tiene que consensuar con todos los consejeros de las 20 provincias para ver la ratificación o la elección del nuevo gobernador regional Para el consejero regional por Walmey, existe una compra de votos para la ratificación de Luis Gamarra en el cargo Me pareciera que esto ya está mañado, me pareciera que simplemente buscan que se trate la vacancia para poder ratificar a este gobernador Que lamentablemente durante estos días ha acercado mucho más a los consejeros que votaron por él y que en algún momento se desencantaron por el maltrato que les dio Pero sabiendo que en realidad existía la posibilidad que a este señor ya se le devuelva su curul Muy distinta fue la posición de la consejera regional por Huaraz, quien dijo que su voto se decidirá al momento, el viernes ¿Debe ratificarse o cambiarse al gobernador regional? Bueno, eso se va a ver, va a ser la posición de cada consejero Lo único que yo hago un llamado a mis compañeros consejeros, hay que ver la mejor opción que sea para el progreso y el desarrollo de los pueblos ¿Pero la posición suya cuál es? No, como le digo, no, yo quiero el desarrollo de mi pueblo Nuestra interrogante también fue lanzada al consejero regional por la provincia de Ciguas, Hermenegildo Morillos, quien planteó así su posición Yo mi posición es que tiene que elegirse un nuevo gobernador definitivamente Bueno, esto por las consideraciones que usted ha analizado en estos meses que tiene la gestión el señor Gamarra Naturalmente, naturalmente, tenemos tres meses paralizado, tres meses paralizado la gestión pública Entonces no tenemos ningún resultado Imagínese que Chinecas después de tres meses, el día sábado recién ha habido sesión de directorio Entonces, este viernes se decidirá la suerte del gobernador regional Luis Gamarra Alor ¿Se queda o se va? ¿Qué opina usted?